¿Tránsito del municipio? Así es, justamente también el sábado a la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana aproximadamente, se recibió también un llamado al centro de emergencia 911, dando cuenta justamente de que esto es en avenida Sarmiento y Roca, donde se encuentran unos reductores de velocidad. El vehículo que ha utilizado por el municipio, por la Secretaría de Tránsito, habría sido colisionado por otro automóvil en la parte trasera al momento de disminuir la velocidad para poder sobrepasar este reductor, por lo cual en estas instancias se realizó justamente también un control de alcoholemia sobre el conductor que fue el que colisionó a este vehículo y arrojó un resultado positivo, por lo cual se realizaron todas las actuaciones por esta infracción, quedando de alguna forma retenido el vehículo en el marco de esta infracción, de tránsito. ¿El conductor no quedó demorado? No, en este sentido, digamos, se lo notificó de toda la actuación y, digamos, quedó en libertad. ¿Y cómo es el estado de salud de los trabajadores municipales? Pues sabemos que fueron atendidos por personal del hospital. Sí, en principio, digamos, fueron atendidos y, por suerte, digamos, no resultaron, digamos, lesionados en este sentido. También.